He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz está ante mí y al mundo atrás quedó La cruz está ante mí y al mundo atrás quedó La cruz está ante mí y al mundo atrás Dígale que no volver atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás Aleluya He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Gloria a Dios Deja que mi alma te alabe Deja que mi boca te cante Deja que mi boca te cante Gloria a Dios Deja que mi alma te alabe Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Deja que mi alma te alabe Deja que mi alma te alabe Deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante Deja que mi alma te alabe 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 Levántame, levántame, levántame con tu poder Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da Señoridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da Señoridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe, Cristo rompe la cadena No rompes las cadenas y nos dan ¡Aleluya! Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Oh, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Oh, Cristo mío hace mi alma un alcalde De la tumba se levantó No sé lo que tú has venido, pero yo vine a la barra de Dios No sé lo que tú has venido, pero yo vine a la barra de Dios No sé lo que tú has venido, pero yo vine a la barra de Dios No sé lo que tú has venido, pero yo vine a la barra de Dios Pero qué felicidad Pero qué felicidad No sé lo que tú has venido, pero yo vine a la barra de Dios No sé lo que tú has venido, pero yo vine a la barra de Dios No sé lo que tú has venido, pero yo vine a la barra de Dios No sé lo que tú has venido, pero yo vine a la barra de Dios Y vino el poder de Dios Y la buen avivamiento Amamos la predicada Por lo que hagas el cimiento Y vino el poder de Dios Y la buen avivamiento Recibe, recibe, recibe el poder de los altos Y déjate bautizar Con el Espíritu Santo Recibe, recibe Recibe el poder de los altos Y déjate bautizar Con el Espíritu Santo Amamos la predicada Por un arrepentimiento Y vino el poder de Dios Y la buen avivamiento Amamos la predicada Amamos la predicada Por un arrepentimiento Y vino el poder de Dios Y la buen avivamiento Recibe, recibe Recibe el poder de los altos Y déjate bautizar Con el Espíritu Santo Recibe, recibe Recibe el poder de los altos Y déjate bautizar Con el Espíritu Santo Yo me gozo luz Yo me gozo más Yo me gozo bien 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 Y han llegado amigos Yo con el gozo Y sabes por qué Porque tengo a Cristo que me da la risa de encontrarme El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes todo, ven a Jesús Cristo y serás feliz Con Cristo mío puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes todo Ven a Jesús Cristo y serás feliz Arriendo el fuego y mi alma está Arriendo el fuego y mi alma está Gloriosa y mi alma está Gloriosa y mi alma se limpiará Aleluya y mi alma está De mi alma y soles Y lo que yo hice fue obedecerle Gloria a Dios, aleluya Te adoramos Señor Oh Padre todo lo que hacemos es para adorar tu nombre Tú me conoces tan bien Rey de Gloria Mi alma te alaba Señor Y si voy a hacer las cosas que nunca he hecho Padre En tu nombre lo voy a hacer glorioso Rey Y en esta hora Padre vamos a hacer un compromiso contigo Rey de Gloria Vamos a hacer un compromiso Padre De vivir en santidad para ti Señor De guardar nuestras manos Padre de guardar nuestros ojos Nuestros pies Para guardar nuestra santidad Rey de Gloria Te adoramos y glorificamos Con tu nombre Señor Aleluya Hacemos hoy ante tu altar Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy ante tu altar Un pacto de hombres que te quieren adorar Con manos limpiar Con manos limpias Corazón puro para ti Corazón puro para ti Cuidare mi corazón De todo lo malo De todo lo malo De todo lo malo Y en esta hora Un compromiso de vivir en santidad Un compromiso de vivir en santidad Un compromiso de vivir en santidad Con manos limpiar Con manos limpias Corazón puro para ti Cuidare mis ojos Cuidare mis manos Cuidare mi corazón De todo lo malo De todo lo malo De todo lo malo Donde quiero bailar jamás Dígale cuidare Cuidare mis ojos 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 Con el cielo bailarás al mar Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón De todo lo malo De todo lo malo No te quiero bailar jamás En esta hora Señor hacemos este compromiso Dios se ama hermano que el mundo puede ofrecer tantas cosas Que nuestra carne le puede agradar Pero es en nosotros que hacer este compromiso con el Señor Es en nosotros decirle Señor yo hago este compromiso de cuidar mi santidad Cuidarme y guardarme para ti Cuidar mis ojos Cuidar mis manos, mi alma, mi corazón Cuidar mi lengua de todo lo que yo voy a hablar Señor Que todo lo que yo edifique Padre No permita Señor que salga de mi boca Porque adoramos Rey en esta hora Te adoramos Señor del cielo Cuidaré, te adoramos Señor 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 Dios, no te quiero fallar jamás, no te quiero fallar jamás, no te quiero fallar jamás. Amén. 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 Y hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grave Que estar a tu ser, que estar a tu ser No hay lugar más alto Más grave que estar a tu ser Que estar a tu ser Te adoramos Señor, aquí vamos a ver el amanecer costado Ante tu ser, rey de gloria Te bendecimos rey del cielo Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande que estar a tu ser, que estar a tu ser, no hay lugar más alto Más grande que estar a tu ser, que estar a tu ser, no hay lugar más alto Más grande que estar a tu ser, que estar a tu ser, no hay lugar más alto Más grande que estar a tu ser, no hay lugar más alto Más grande que estar a tu ser, no hay lugar más alto Más grande que estar a tu ser, no hay lugar más alto Más grande que estar a tu ser, no hay lugar más alto Más grande que estar a tu ser, no hay lugar más alto Más grande que estar a tu ser, no hay lugar más alto Más grande que estar a tu ser, no hay lugar más alto Más grande que estar a tu ser, no hay lugar más alto Más grande que estar a tu ser, no hay lugar más alto Más grande que estar a tu ser, no hay lugar más alto Ese sello, ponos ese sello, Señor, que la gente, Dios de gloria, se dé cuenta, Señor, con nuestra forma de vivir, que las personas se den cuenta que te servimos, Rey de gloria, que tu gracia, Señor, permanezca en nuestra vida, que tu gracia, Señor, permanezca en nuestra vida, Rey de gloria. Oh, Señor, te adoramos, Rey de gloria, bendice en nuestra vida, mi alma te alaba, Rey, y te exalta, Señor, no hay lugar más alto y más grande que estar delante de ti, no hay nada más bonito que sentir tu presencia, Señor. Con esas caricias de tu Espíritu Santo, esas caricias de tu Espíritu Santo, Rey, te bendecimos, Rey eterno, te adoramos, Señor, permanezca en nuestra vida, Espíritu Santo. Y aquí vamos a permanecer mostrados delante de ti. Oh, Dios eterno, vamos a permanecer, Señor, buscando siempre tu presencia, buscando siempre tu rostro, Señor. Y te clamo, Rey eterno, que seas tu Padre, respondiendo, Señor, a las peticiones de mis hermanos, Padre, responde a las peticiones de mis hermanos, Rey. Señor, nos hemos deleitado en ti, glorioso Dios, en esta noche, y tú conoces nuestro corazón, Señor, tú conoces, Padre, nuestra vida, nuestras peticiones, y yo pongo en tus manos mi perdición, Señor de gloria. Yo pongo en tus manos, Padre, nuestra petición, y en el nombre de estos padres, yo sé que tú vas a obrar, Rey de gloria. Yo sé que tú vas a obrar, Señor del cielo, oh, poderoso Dios, yo sé que tú vas a obrar en cada vida, en este lugar. Yo sé que vas a poner ese sentir de adorar tu nombre, donde quiera que ellos estén. Yo sé que vas a poner, Cristo de gloria, esa necesidad, Padre, de cantarte, esa necesidad de hablarte, Señor, en donde quiera que ellos anden, Rey. Yo sé, glorioso Dios, que tú vas a cambiar nuestros pensamientos, y que tú vas a poner palabras en nuestros pensamientos, Señor, esas palabras que fortalecen nuestra vida, esas palabras que llenan nuestra vida, esas palabras, Señor, que edifiquen nuestra alma, Rey. Y la gente te va a preguntar y sospechando, y la gente te va a decir, y tú vas a la iglesia, joven, tú tienes que decir, sí, Dios sirva a un Dios vivo, te adoramos, Rey de gloria. No te avergüenza, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios, no te avergüences de servirle al Señor. Muchas veces, las opiniones nos van a querer afectar, las opiniones de las personas que todavía no han recibido al Señor en su corazón, te van a querer afectar. Van a querer tocar tu mente y tu corazón, y te va a querer entrar a esas cosas de decir que no, no eres cristiano, de demostrar lo contrario. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rompe esas cadenas, en el nombre de Jesús, y esas opiniones maltratan tu corazón, todo y yo al lado, un mío vivo. Que no importa que en esta tierra me disupere, no importa que en esta tierra quieran a vos desearme, o no importa, porque en el nombre del Señor adoramos a un Dios. En el nombre del Señor adoramos a un Dios vivo y poderoso, joven, yo sé que llegan pensamientos a tu mente, oh, reprendalos en el nombre de Jesús, yo sé que llega a eso, oh, glorioso Rey, Padre de gloria, apunta a manos poderosas en cada mente, Señor. Tú sabes que el enemigo quiere obrar en nuestra mente, tú sabes que el enemigo quiere ponernos eso en nuestra mente. Pero nuestra mente no va a parar nuestra alma, nuestra mente no va a parar nuestro corazón. Y muchas veces, tal vez te preguntes, pero ¿será que existe? ¿Será que es real? ¿Será que su palabra es real? ¿Será que su palabra es real? Si es real, si es real y si tú quieres conocerlo, busca la presencia del Señor si tú quieres conocerlo. Si tú quieres conocer al Señor en verdad, búscale. El Señor te recibe y no importa lo que tú hayas hecho, no importa si tú picaste con tus pensamientos, si tú te arrepientes, de verdad el Señor te recibe. Y Él no se acuerda y aunque el diablo quiera meterte lo que tú hayas hecho en el pasado, el Señor no se acuerda. El Señor te ha hecho tus pecados en lo profundo del mar. El Señor te ha hecho nueva criatura. El Señor te ha hecho nuevo, te ha hecho nacer de nuevo. Y te ha enseñado con su Espíritu Santo. Y lo que tú tienes que hacer es buscar la conexión de tu Espíritu con su Espíritu. Oh Señor, ministro de nuestros corazones. Mi alma le ha hecho un hombre, Rey. En el nombre de Jesús yo reprendo todo mal pensamiento. En el nombre de Jesús yo reprendo todo mal sentimiento. Tú nos has libertado, Señor. Tú has libertado nuestra alma, nuestra mente. Oh, santo Dios, que desde este día, Padre, cuando quiere venir un mal pensamiento, lo reprendamos en tu nombre, Jesús. Que desde este día, Señor, los malos comentarios, Padre, no nos van a afectar. En el nombre de Jesús. Venir a tus pies, señores, para que nos perfecciones cada día más. Y yo sé que muchos no vienen a tus pies porque piensan que tienen que ser perfectos. Y tu misericordia es cada mañana nueva. Oh Dios de gloria, yo sé que tú nos vienes perfeccionando. Tú somos perfectos, tú lo sabes. Tú nos has creado. Oh Dios, tú nos has creado, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes, Padre Santo. Cómo nos cuesta, Señor. Tú sabes, glorioso Rey, pero tú nos das la fuerza. Y en el nombre de Jesús. Nada nos va a perturbar en tu nombre, Jesús. Porque hemos venido a servirte a ti, Rey de gloria. Hemos venido a servirte a ti, Señor. Y yo sé que tú honras a los que te honran. Yo sé que tú honras a los que te honran, Señor. Y en el nombre de Jesús. Yo pongo en tus manos esa juventud. Tú sabes que no somos perfectos. Pero cada día queremos tomar tu cruz. Y seguirte, Padre, esa perfección. Y seguirte esa perfección. En el nombre maravilloso de Jesús. Te adoramos y bendecimos tu nombre en esta hora, Rey. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Y amén.